Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, yo me siento muy feliz al responder, que por qué eres de mi vida un pedacito, que yo te quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cosita linda, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de tu mamá y de papá. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de tu mamá y de papá. Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, yo me siento muy feliz al responder, que por qué eres de mi vida un pedacito, y que te quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Se durmió mi cachito.